hola buenas gente de youtube como estan soy yo soy ultime estamos aquí un nuevo video de reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una reacción a un higa tph que me lo estaban pidiendo si hace rato pero en fallowin pero bueno ya reaccione a uno de illuminator pero bueno saco otro rápido que si este año estaba muy activo de illuminator bueno salió este higa tph de drogas juega en el de armas lo que iba a estar interesante 2 minutos y acá dice drogas juegos de terror y no se asusta casi nada aunque ya el resto está muy interesante ya está esto y como es muy corto también encontré otro la miniatura me llamó bastante la atención de también illuminator que es esto de drogas juega pokemon o quiere ser maestro pokemon mejor dicho ya es esa ps 7 pmb pero hace años creo que dice dom lo que es la bebé que año este o hace cinco años no supongo que no hubiera esto no importa pero vamos a ver este especial de halloween y a ver qué contendrá esto a ver yo no dejare los videos original de illuminator en la descripción y bueno sigamos vemos ok por qué coño está empezando el juego no no hay no a veces la cámara de mi molesta voy a tratar de editarlo para modificar de algún lado porque si no va a ser tan molesto porque está por la cara o algo así no es porque he notado así que a veces tapaba incómodamente algo que no se edite por eso era relevante así que bueno después la edición lo voy a voy a hacer a ver por qué coño está empezando el juego no no hay no se escuchan unos sonidos de fondo se escuchan mojadeos el juego de terror o el cuarto de tu madre ospicio no estoy asustado lo que estoy es pendejo otro juego del peudepay asustado lo que estoy es pendejo otro juego del peudepay cabeza de huevo enemigo mío personal completa la perga coño ya vamos a empezar con las mariqueras tenía que ser juego de peudepay tenía que ser juego de peudepay completa completa esta huevo y como co co como coño llegó aquí la estúpida esta pues yo asumo que estoy jugando en la pija de una feminista ay mira mira perma trago en caeta completa esta huevo completa y como co co como coño llegó aquí la estúpida esta pues yo asumo que estoy jugando en la pija de una feminista ay mira mira perma trago en caja que es perma trago no entiendo y esta boñimierga que es a las 13 va pa el beauty a las 4 va pa el mall pa eso de las 5 estaba por el coño de tu abuela no podrían hacer el juego sin putos de abajo a mira que un poema abuela no podrían hacer el juego sin putos mira que hay un poema eso está en alemán hay otro pedazo de mierda perfecto te come la pija o sea que es peligroso será el 69 con el papa yo por supuesto no se me ocurre de otra más que meterme un pipí de goma en el lugar más creepy que pueda haber ah mira que hay otro poema que dice odio a los judíos ay marico no por favor no me hagan mierda vale pero por qué pone esa música huevón ah pero esta vez no me asustaste no me asustaste oh no me asustaste 2500 feliz halloween o sea hay algo más coño de suman ok muy buena edición está en el barrio loco este agente de minatos y bueno vamos a reaccionar la otra y aquí a ver esto no quiero juega porque vamos a lo que yo que es un maestro poco ok y a tpm de pmm va no importa ahora accionar este y a ver que es un pokémon ay no ¡Qué mierda, Johan! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guiñatos! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Y hija! ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. en la caca